Recorriendo las calles de De Sacuango Hacia Cobotepeque A esta hora de las ¿Qué hora son? Las 10 y media De la noche Venimos de San Salvador Miren pues Da miedo aquí Una porque es solo En solitario Porque solo nosotros Lo que se ven es Bastantes perros que están en la calle Y andan en Brahma También No pero miren No se ve nada de gente A esta hora Toda la gente está dormida La calle panorámica Son los perritos Se miran a esta hora No hay que le asusten Si Entonces mejor me voy calladita Mucha gente dice que cuando va Por esta calle a esta hora de la noche Asustan Que a veces miran este Fantasma Sombra Yo pensé que acababa de ver uno Ajá Uno ve de todo Ve culebras También ven animales Que no se ven en el día Los tacuacines suelen salir en la noche Encontramos allá un tacuacin que creo que hace como Hace poquito lo habían matado Me veía bien fresco Ajá Así que este Se vio bien feo O sea Son animalitos que se cruzan la calle Pero En ese momento Ajá Va pasando un carro Y lo atropella Y como no se alcanzan a ver Más en una vuelta O sea Yo pienso que quizás Las luces también Cuando las enfocan Ellos se Se quedan Ajá Se quedan ahí Y parece que Se mueren también Es igual que los sapos Ajá De todo cabal Ahorita Casi vamos llegando A Concepción Por el despido del aguacate Que le mientan Dijo la tenche Ajá Ahí vimos más perros Ahí también Ahí está ya casi Lo que es La entrada para Concepción La urne Y también que allá está El cartel que dice San Emitio No se ve por lo demás No, no No Cosita esa que han hecho Ah sí, sí, es cierto No me he ligado Sí Y más adelante Van a ver Lo que es el taller Que ¿Por qué le dicen Taller ahí? Porque ahí guardaban Las máquinas Cuando abrieron Esta carretera Ah vaya Dato interesante Ya que yo no sabía Guardaba No reparaba Las máquinas Pero Le tocó el taller Ya Ya Y más adelante Este Bueno aquí termina Lo que es Empieza el taller Ponle este pedacito En el taller Ajá Entonces justamente ahorita Es el taller este Imagínense ahorita No hay nadie Ve Aquí más que todo La gente La han asustado Dice ma Así dicen En este pedazo Ajá Por acá Así que mucho ojo ahí Por si ven algo Vuela hasta mi medio medio ya Ya Yo mejor ni hablo Ajá Y también Llegando lo que es Al Cimarron Ya que ahí es el lugar donde Hay mucho este Encanto Ajá Ajá Puede ser que sea Encanto O cosas así Bueno Como antes también bajaba Lo que era la bola Por estos lados La bola de fuego Ahí en el cerro Ajá Eso Entonces por eso Se decían que todos estos lugares Eran encantados Así que pues yo ahorita No veo nada Pero no sé En el teléfono también Como quede Y ahorita vamos acercándonos Acercándonos ya A lo que es La Vuelta El Cimarron La Vuelta El Cimarron Así que aquí están unas piedras Por ahí Esas piedras Que vieron justo ahí Ahí está la entrada Por el Cimarron Ahí están las antenas también Que ya Acerca del Paraíso de Osorio Y aquí ya vamos Para abajo Donde están también Las pilas del algodón Bueno ahorita ya ni se va a ver Pero Por la gente también va Que Que ha pasado por acá Un paso seguido También mucha gente pasa aquí Para ir Para venir al mundo Por Al lado izquierdo Está lo que son las pilas Pero ni se van a ver No se ve Bueno Está alta velocidad Está alta también Vamos muy Vamos como A A 65 80 80 Kilómetros Por hora Bueno ahorita ya vamos Llegando al pueblo A la entrada del pueblo No vimos nada No encontramos nada No vimos nada Pero en el teléfono No sé si quedó grabado algo Así que pues llegamos a San Emilio Una gente dice San Emilio Pero aquí es San Emilio Pero aquí es San Emilio Aquí está un perro ahí Que le vamos a cuidar Y ahí está la entrada de El Calvario Llegamos a San Emilio Así que miren Solo dos perros ahí Ajá A esta hora No hay ninguna almita Ya O sea Están en su casita Ya Ya está descansando La gente Así que llegamos al destino